¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Se ve que no ha funcionado el mod de la escuela o algo No me ha dado la opción de acompañarla ¿Por qué no puedo ir a acompañarla? ¿Por qué? ¡Capullos! Estudiar mucho, hacer amigos Vamos a hacernos amigos Así tenemos más contactos Vamos a perseguir a este hombre A ver qué hace Bueno, os voy a explicar más o menos... Hola, estoy aquí muy bien Este hombre, ¿qué quiere? ¿Hacer el troll en los foros? Pero, hijo mío A ver... ¿Por qué te hace feliz hacer el troll en los foros? No lo entiendo ¿Qué obsesión tiene entre poseer esto? ¿Y estar ahí haciendo desmoñas? En fin Bueno, cuando venga Eddie del instituto Va a acompañar a Yulen A la cabaña donde él murió Como sabéis, él murió Fue asesinado Él no recuerda quién lo mató Ni... Sí que sabe por qué Porque él estaba en la resistencia Os lo recuerdo La resistencia... La misión es que no pueden... O sea, la resistencia... La misión de la resistencia, más bien Es que no quieren que los nigromantes Que es el otro bando Abra el portal de los muertos Porque provocaría un caos en la tierra En fin Este señor, ¿ahora qué quieres hacer? Lavarse las manos Pero este hombre es muy raro A ver, vamos a ver a qué hora A las tres Pues a las tres sería cuando vayamos a la... A la cabaña Muchos me habéis pedido Hijo, hola Hola Mira, reemplazar Somos ricos Somos ricos como veis Mira, niño Vete a limpiar ya que estás ahí Friega, friega ya que estás Ostras, esto es un chollo, ¿no? Tener un novio fantasma que te limpie la casa Dios mío En fin Para los que no os acordáis de quién era esta casa Esta casa era de los padres de él Que decidieron mudarse a raíz de la muerte de Julen Porque le recordaba al hijo Por aquí dormía él cuando era adolescente Recordad que es artista y le gustaba pintar Qué cosas más raras pintaba este hombre Pero no, son bonitas, son bonitas Son bonitas Hacía desnudos y todo Esto lo hacía en el instituto Ahí en la universidad Que yo he estudiado bellas artes Para los que no lo sepáis Bueno, eh Proyecto escolar Los estudiantes pueden elegir Qué trabajo quieren hacer Para el próximo proyecto del ISTI ¿Debería de ti elegir uno fácil Para asegurarse una buena nota O buscar uno más difícil Y aprender alguno nuevo? Hombre, un trabajo difícil Optar por algo tan difícil Impresiona al profesor Está claro que dice Se toma en serio sus estudios Aunque, aunque, ¿qué? Aunque solo consigue sacar una nota normalita Aprende muchas cosas que pueda aplicar en clase Oh, muy mal, Edith Te vamos a poner a estudiar, eh No queremos que tus notas bajen Por todo lo que está pasando a tu alrededor ¿Qué le pasa? Está centrada, Dios mío Desafío difícil Abordar un tema difícil Dará sus frutos a largo plazo Siempre conmigo Vale, muy bien Este hombre, ¿a dónde va todo decidido? ¿Otra vez? Pero por Dios, qué obsesión ¿Estás enfermo? Por favor, en serio La muerte no te ha curado, eh No, se pone emoción ¡Qué emoción! Mira En cinco horas, sí A las tres Termina Edith Vale No sé si se me olvida algo que contar Aparte de que esta era la antigua vivienda de él Os voy a recordar un poco La madre de Edith ha desaparecido Nadie sabe quién Bueno, sí que sabe que se la llevó los negromantes Pero nadie sabe si está viva Si está muerta Si la siguen teniendo recluida Porque era un miembro de la Resistencia Junto con Julen Y Julen, bueno Ya veis Qué precio tienen que pagar Los miembros de la Resistencia A ver A ver si Vamos a avanzar un poco el tiempo Este señor está ahí todo mencionado Ahí haciendo el troll Julen no puede tener un empleo Obviamente Porque está muerto Sí que puede dentro de los Sims Pero no vamos a buscarle nada Al pobre Vale Vamos a avanzar el tiempo A ver si Hijo mío Pero que haces Hola Pues, o sea Este hombre O posee cosas O hace el troll O sea, mirad Es que vamos a avanzar el tiempo Y lo dejamos solo Que haga las cosas Y no hace nada Mira Edith ha conocido a Nat en el colegio ¿Quién es Nat? Nat ¿Quién es Nat? Vamos a ver quién es Nat Ah, Nat No, no Pero no mezcléis entre vosotros O sea, no Este señor es de otra serie Vale, quedan dos horas Para que vuelva esta chica Edith Este hombre no sé Qué está haciendo ahora Está lavándose las manos No, no Posee cosas Posee cosas Mira, frega Y hace algo de provecho Y de paso Edith ha conocido Armin Dios mío Edith ha conocido a Armin Dios Vale, vamos a preparar La comida Para cuando venga nuestra Bueno, su novia Pasta en la hamburguesa Alubia con salchichas No sabes hacer otra cosa Hijo mío Bueno, huevos revueltos Ración familiar Ve haciendo cosas Para cuando ella vuelva Y comáis Y podáis iros a Al desde Mira, aquí está Armin Aquí está Armin De momento conoce a Armin A Nat A Yulen obviamente Su novio Y poco más Este a quién conoce Porque a veces se me escapan Los sims y hacen amigos Bueno, este solo conoce a Edith No sé porque aún no conoce La mamá Pero bueno Haceros una idea Que a la mamá de Edith Sí que la conoce A ver, quedan tres minutitos Dos minutitos Para que venga Y ya está aquí Edith Edith Ay, estás triste Bueno, como sabéis Ella tenía el rasgo de triste Porque su novio había muerto Y todo Los sims melancólicos Siempre parecen llevar un nubarrón encima Bueno Ya tienen nuestra comida Yulen Por Dios ¿Ya o qué? Mira, ahora está centrada Mientras él hace la comida Ella podría ir haciendo los deberes Y que Hola, señorita A ver Aquí Hacer los deberes ¿Vale? Vete a hacer los deberes Mientras él Prepara la mesa Digo, la comida Espero Espero que no se queme Aunque sería muy raro Ver a un fantasma quemándose Pero bueno Todo puede ser, ¿eh? A ver ¿Qué quieres luego? Ven ¿Por qué ves un cuadro? Dios mío Ahora es un señor muy raro Vale, a ver ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hijo mío? Muy bien Muy bien Muy bien Vale, ya tenemos nuestra comida Vamos a parar Vamos a comer Servicio, una ración Vamos a dejar de hacer los deberes Ya los terminaremos Cuando volvamos Ya Este hijo mío Tiene que comer también Es un fantasma No entiendo por qué los sims No obvian Las necesidades de los fantasmas Pero bueno ¡Hala! Pues aquí teníamos comida Oh my lol Bueno, en fin Vamos a dejarlo aquí No sé No voy a contratar Un servicio de limpieza Porque estamos escondidos De los nigromantes Y sería un poco peligroso Que Pues que el de la limpieza Pudiera Decir Tener información sobre nosotros Esta señora Piensa en sí misma No sé por qué En fin Charla Este Este está charlando con esta ¿Vale? Mientras comen Vamos a avanzar un poco el tiempo Vale ¿Están aquí emocionados? Sí Bueno Vamos ya A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Vale Vale Vamos a ir al baño Y nos vamos ya A la cabañita Donde murió Julen Que muchos No os lo habéis pedido O sea Habéis dicho Quiero ver dónde murió este hombre Vale Usar Y este también Vale Este también quiere ir al baño Por aquí abajo No hay un baño Hola O sea Qué incómodo No O sea Te estás mirando Y tienes que Ah no Mira Está aquí Vale Hijo mío Tú usas el baño Hola También puedes poseer Poseer para romper Vamos Luego de usarlo Vamos a poseer para romper A ver Dios mío Podemos romper cosas No sabía estas cosas A ver Vamos a avanzar un poco el tiempo A ver Vejiga Vale Vale Y luego poseerlo para romper O sea Tengo curiosidad No sé si pudiendo ir a casas de otros Podemos hacer eso Estaría guay probarlo Vale Aquí Aquí va a romper las cosas Este hombre se A ver ¿Tú qué haces? Está así en el baño Vale Perfecto Pues yo creo que ya nos vamos a Vale Vamos a ver Cómo lo rompe A ver si lo rompe de verdad Vale Joder Qué rápido es este hombre Ya lo ha roto Ya lo ha roto Dios mío Hola Oh Dios mío Vale Sí Ostras Que puede repararlo fantasmalmente Hola Oh Dios mío Este novio es un chollo O sea Dios mío Vale Oh La nueva habilidad Destreza manual de Yulen Le permitirá aprovechar piezas de montones de basura Y reparar objetos estropeados A medida para que aumente su nivel de habilidad Irá teniendo disponibles más oportunidades de mejora Vale pues nos vamos ya Vamos a coger a esta chica Tú deja Vamos a desplazarnos Vamos a desplazarnos con Yulen Obviamente Yulen siempre nos acompaña Es nuestro protector fantasma Y nada Nos vamos lejitos A ver dónde Hola Hola Vale Nos vamos a ir a la cabañita Donde murió Yulen Bueno Vamos a ver si De esta forma A ver si este señor recupera Por fin Sus Conocimientos Bueno A ver si averigua cómo murió A ver Parece ser que vive alguien Después de la muerte de estos dos ¿Alguien vive aquí? Hola Ven aquí Venimos aquí Yulen Yulen Quiero clicar aquí Vale Estamos aquí Vamos a llamar a la puerta ¿Vive alguien aquí? Sí Sí vive alguien Hola ¿Quién vive aquí? Vale Ya vamos a la puerta A ver si nos abren Vale Vive Vive alguien aquí Vive ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Mirad quién vive aquí Esta chica es nueva Bueno Algunos ya la conoceréis Porque hice un speed sims de ella Bueno Pues aquí tenemos Vamos a saludarla A Clarice Clarice Lopton Que vamos a presentarnos Y vamos a presentarlo a ella también Vamos a Bueno pues Vamos a hablar con ella Para averiguar quién es Esta chica tiene Es una Dolphin Es una muñeca Como podéis ver Su textura Bueno según como les está explicando a ellos Se trata de Que murió también Como Yulen Y pues pudo tener la oportunidad De poseer el cuerpo de una muñeca Entonces es una muñeca Pero dentro es un espíritu O sea es un espíritu Poseyendo la muñeca Y en este momento Pues les va a contar Más o menos Qué pasó Ahora se lo está contando Y más o menos Os lo voy a explicar yo Así que vamos a ir atrás En el tiempo Es decir En esta serie Va a haber Viajes en el tiempo Bueno viajes no Serán recuerdos Para explicaros más la historia Así que bueno Mientras ellos están hablando Yo os voy a explicar Lo que pasó Como veis La tonalidad de la imagen Ha cambiado de color Para que sepáis Distinguir Lo que es el pasado De lo que es el presente ¿Vale? Esto es un recuerdo De Clarice La muñeca Que hemos visto antes Clarice en vida Era esta chica Está aquí Mirad Estela Y vais a ver Que Estela Tiene el apellido Teldon ¿Vale? ¿Quién es el Teldon? No sé si aparecerá No Vale pues No aparece Porque obviamente Este sí me es nuevo En fin Estela Teldon Es hermana De Jader Lo veréis en pantalla Jader Y es un miembro De la resistencia Esta chica también Es un miembro De la resistencia Pero su papel Ha sido de infiltrarse Con los nigromantes Estos son De momento Los nigromantes Hay más Están dispersos Por el mundo Porque claro Están investigando Pero como veis Están en un castillo Algunos Simplemente están Pues planeando Haciendo cosas Ya los visteis En Pues Reunidos Aquí está La muerte Dios mío La muerte Mister T Y aquí tenemos A Alegra Delen Que en este mismo momento Está cagando Así que vamos a pasar Daemon Delen Sí No sé si os suena El nombre Pero le puse Daemon Por Daemon Salvatore De crónicas vampíricas Me gusta ese nombre A ver Aquí está Pues Alice Delen Todos tienen El mismo apellido Alice Delen Es también Mira Es que Vale Todos son ruines O sea Son mala gente Aquí está Lilith Delen Que es una Una vampirita No sé si la podemos ver Ya Aquí está A ver Vamos a mirarte Bueno Estás ahí agachadita Y esta es la que más me da miedo Se llama Clorian Delen Dios mío Es que da mucho miedo Está todo loca Es maligna Como si sola O sea Es más maligna Que maligna Y esta también Es una vampirita Que es Alegra Delen Que antes estaba cagando Mirad que Dios mío Está muy Muy ricolina Esta niña Es muy guapa La verdad Miradla Súper sexy Sexy O sea Es una femme fatal Y aquí está Pues Estela Que ha conseguido Pues entrar En los negromantes Con los negromantes Para averiguar Desde dentro Lo que están planeando Como veis Tiene muchas características Que le hacen parecer A su hermano gemelo Es gemelo Bueno Mellizo Que se llama Jaded La verdad Uh Dios mío Aquí tantos cagones Este está enfadado No sé qué le pasa Hola ¿Tú por qué te enfadas Damon? Damon Dios mío No te enfades Hombre Viven todos enfadados Pero entre sí se llevan bien Bueno Como veis Vamos a ir De vez en cuando Moviendo a estos personajillos Ya los conocéis Así que bueno Os voy a contar un poco La historia Estela tuvo Pues la mala suerte De que fue descubierta En una de sus reuniones Con su hermano Y pues simplemente Cogieron Y la mataron Bien Bien Ten Bien Hay Y nada, pues simplemente cuando Cuando logró Reencarnarse Bueno, reencarnarse no, poseer a la muñeca Pues simplemente se fue a Donde murió Yulen, que ya había muerto Esto fue posterior a la muerte de Yulen Y nada, simplemente se ha quedado Ahí, está No sabe si ir a buscar a su hermano Y contárselo, está como un poco en estado De shock aún, porque es difícil Para ella lo que le ha pasado Y asumirlo todo y pues Darse cuenta de que ha fracasado en su misión En fin, bueno, vamos a ir al Presente, así que vamos a ello Bueno, pues ahora estamos manejando A Clarice Se ha salido fuera tras contarle estos Aquí está nuestra chiquita Edith, nada, vamos a Hablar de intereses Y no sé que hace Yulen Por Dios, deja de toquetear los muebles Hombre Ay, qué pesado es este hombre Por Dios En fin, a raíz de esta conversación Yulen y Edith Se van a llevar a Clarice Así que nos vamos a Todos los tres a su casa Este porque está enfadado ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Pero qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Avergonzado ¿Por qué? Es que me dan ganas de regañarte Por toquetear nuestra cocina Bueno, no es nuestra cocina En fin, Clarice acaba de enterarse Como murió Bueno, como murió No, donde murió Yulen Que fue aquí Tienen en común Que han muerto A manos de los mismos De la misma Mafia Vamos a llamarlas De la misma banda O negroamantes Club No sé cómo llamarlos En fin Yulen y Edith Se van a llevar a Clarice Así que de ahora en adelante Van a vivir los tres juntos Y próximamente Clarice se va a ir A Junto con Edith A vivir con Los Los de la resistencia Pero primero tienen que ir A hablar con ellos Y todas esas cosas De momento vamos a acompañar A Edith A hablar con su A Edith Digo, a Clarice A hablar con ¿Hola? ¿Pero qué haces? Mira ¿Pero qué te pasa a ti Hijo mío? ¿Por qué me haces esto? Este, este Uy Y se llevan bien Esto es lo que más me raya Hola Preguntar sobre estar muerto Bueno, yo también estoy muerta O sea, Clarice también está muerta Pero bueno Le preguntamos Se llevan bien Se llevan bien Espero que Que no se ponga celosita Edith Pero bueno En fin Nos vamos a ir a vivir juntos Vamos a ir a la casa Donde viven ellos No seguro que vuelvan mucho por aquí Ya que los negromantes Saben De este lugar ¿Qué está haciendo este hombre? Por Dios Me ponen los nervios ¡Oh! Esto 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 un aplauso Esto sí que da miedo Yulen Esto Te ha superado Hombre Te ha superado Me gusta Me gusta Me gusta Leer Haz que piquen ¿Hola? ¿Por qué lees esto? O sea, está cagando Mientras lee Cosas de que pasar En fin Nos vamos a ir con estos Y vamos a terminar el capitulito Perfecto Aquí están los tres Ya Clarice dormirá aquí Vamos a hacer la propia Hacer propia ¿Vale? Esta es tu camita Estos dormirán aquí Donde siempre Sí, es suya Hacer propia Vale, perfecto Está todo bien Está todo bien ¿Qué hace esta mujer? Concentración mental No Tú te vas a ir a terminar Tus deberes A ver Te voy a dejar terminando Hola ¿Dónde has dejado los deberes? Hija mía Vale ¿Dónde has dejado los deberes? Asquerosa Hola No, no, no En serio ¿Dónde estaba haciendo esta? Aquí Aquí A hacer los deberes Hija mía Vas a terminar de hacer los deberes Está tensa No sé por qué Igual No, creo que no le gusta la idea De que este Ah, bueno También es que la ha sobresaltado O sea, la ha asustado Pero da igual De todas formas No le acaba de gustar la idea De que Edith Y Clarice Ay, Edith De que Julen y Clarice Vivan juntos Están un poco preocupadas Normal Es la primera vez que van a meter A una chica en casa En fin Pero bueno Tienen cosas en común Tienen que Tienen un objetivo en común Así que tienen que trabajar juntas Para poder Buscar a la madre De Edith Y encontrar a los valos Y todo eso En fin Espero que os haya gustado Ya me decís en los comentarios Que creéis que pasará Con estos tres Que creéis que Si creéis que Clarice Va a poder hablar con Edith Su hermano Para poder contarle Lo que pasó Lo que sabe Porque tiene alguna información Que otra Sabe más o menos Quien puede tener la clave Que es la llave Para abrir el portal De los muertos Mira que monos Se ponen juntitas A hacer cosas En fin Espero que os haya gustado Dadle muchos muchos likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta luego preciosuras Adiós Gracias por ver el video.